En la mañana de este jueves colisionaron dos motocicletas en las primeras horas en el sector de la costanera de la ciudad de Encarnación, con daños materiales y graves lesiones de los motociclistas. Estamos haciendo nuestra recorrida, 0555 más o menos, una persona nos saquea a nuestro lado a un automovilista y nos avisa de que hubo un accidente justamente en la avenida República del Paraguay y la avenida Máscar López. Llegamos enseguida en el lugar y justamente dos motociclistas colisionaron, los dos estaban en el piso, uno se rompió el brazo, se le notaba el dolor, todo eso, ¿verdad? Entonces llamamos a la policía, nosotros llamamos al cuerpo bombero también y llegaron enseguida, se procedió a tomar los datos de ambos conductores. Moto con moto, uno justamente es funcionario municipal, el señor de nombre Cristian Adolfo Montenero, funcionario municipal que se iba hacia el centro cívico donde él está trabajando, ¿verdad? El otro motociclista impactó con otro motociclista que circulaba sobre la avenida República del Paraguay en dirección sur, cuyo conductor intentó ingresar sobre la avenida Máscar López pasándole a otro vehículo, adelantando a otro vehículo y colisionó contra esta motocicleta. El otro motociclista es conducido por el señor Jonathan Alejandro Benítez, funcionario de una estación de servicio, el que venía circulando sobre la avenida República del Paraguay en dirección sur, y el otro funcionario municipal que circulaba sobre la avenida República del Paraguay en dirección norte. Dio esos daños materiales, además motocicletas, y los dos lesionados, lesiones y lesiones, no sé, hace de consideración, pero ya fueron llevados hasta el hospital regional para su asistencia médica. Esto ocurrió en la intersección de la avenida República del Paraguay y Mariscal López, en la costanera de nuestra ciudad, donde los mismos fueron realizados por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Encarnación, por los daños que sufrieron los motociclistas.